¡Suscríbete! La que se la llevaba de la muy muy de esa capa y que si yo fue la que gané y como por unos 20 puntos de diferencia Pues la verdad es que tú se le haría muy bien como edecán ¿Tú crees mi amor? Sí, como edecán, mira y te digo yo tengo ahí una mi prima de la capital que si quieres yo le puedo decir de que te ayude para eso de ser edecán ¿De veras mi amor? De veras mi amor ¿Me ayudarías a cumplir uno de mis sueños más preciados de mi ser? Por supuesto mi amor, si para eso estoy Ay mi amor y todo el mundo me va a ver lucirme como un edecán Mi amor, si yo sigo muy emocionada con eso de que yo voy a ser una edecán la más vista y de ser de esa capa mi amor Estoy tan emocionada que vaya a ser una edecán que va a modelar en todos lados de la capital Ay mi amor, estoy tan emocionada que vos me vas a ayudar a cumplir mi sueño Mi amor, ¿te imaginas cuando salga Gladys Princess en la primera plana de nuestro diario? Porque muerta vas a aparecer ahí, si vos recordaste que vos viva tenés que estar ahí en la capital Viva tenés que estar, recordaste que al peor coche se come la mejor Mallorca Ay mi amor, vos en la música que solo puedes escuchar aquí Con nuestras mejores edecanas, las perlas del sur Aquí emocionando a todos nuestros visitantes que esperan para pasar Y disfrutar de una cerveza bien fría Como única promoción tenemos un baile exclusivo por parte de nuestra edecana Gracias mi amor, yo de la edecana más bonita representativa de esa capa Ay estoy tan emocionada mi amor, estoy tan emocionada de que me vas a cumplir mi sueño mi amor ¿De verdad? Y te imaginas cuando me miré en todas las portadas de los periódicos mi amor Sí Voy a estar tan feliz y todo gracias a Fernando, el amor de mi tía Sí, ¿no? Qué emoción mi amor, la más linda, la más chula, mirá ¿Aló? ¿Aló? Esperame que estaba dando señal ¿Me viste ahí? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Aquí, chambeando Ajá Que se vea que aquí hay chamba ¿Ahorita te doy la dirección? Ah, pues la dirección que yo tengo es Segunda calle 1715 Zona 25 Va Si la perra está amarrada ¡Hay que tener cuidado, cerote! ¡Mare! ¿Y vos qué? ¿Qué tal vos, Gladys? ¿Cómo estás? Pero si sos el tabo Ah, soy yo pues, vos, Gladys Palabra que yo te he hecho una chocita, mira, ahí ahora está modelo, parece Sí, para eso me voy a la capital Así es A estudiar a la universidad para ser edecano ¿Ahí cómo te vas a ir vos, Gladys? Pues, esperando la camioneta estoy para ir No, hombre, falta de confianza Subite, yo te llevo No, porque se va a enojar Fernando Ah, no importa, hombre Fernando es primo Subite, apurate, vámonos Vámonos Vámonos, pues Y la cuerda de la perra Cuando tú quieras conversar Este número debes llamar A cualquier hora y a cualquier parte Porque ya traigo mi celular No me llames a casa de noche Si estoy solo no debes llamar Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile ¿Sí, sí? ¿Oye? ¡Gracias! La gran puchis, Gustavo, tenle cuidado ¿Estás seguro que aquí es vos, Gladys? Sí, sí, dice la dirección Yo estoy harta de esa música aquí, deja, mira Ay, vos, Gladys Gracias Papá, va por Gladys Que te aprovechen, Gladys Dios, pues Porque aquí es la dirección Yo ya estaba harta de estar escuchando Son los tigres y los tigres Ay, la dirección Ay, si a mí la que me gusta es la Lady Gaga La Britney, la Katy Perry Ay, no, la dirección ¿Dónde diablos va a decir? ¡Una gran cosa! ¡Mi cosa! ¡Gustavo! 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 Todo le sale mal Todo, 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 todo Siempre ¡Ahí viene! ¡Ay, Geraldine! Ay, Geraldine Ya sentía que ella nunca llegaba Yo, mirando el reloj ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Ay, no, mirás lo que me pasa a vos Dejé toda mi pista en el carro de Estado Si puedes y andar sin dinero Sin nada He visto, ando Pero mira, este va a hacer el casting Mira, para que se hace así de calma Así, con falta Mira, ¿y por qué estás ahora así cancha? Porque ese es mi sexto ¡Bilbos! ¡No, no, no! ¿Qué comen los pajaritos? ¡Masita! ¡Muy gusto! Mi nombre es DJ Beer Lover Y soy promotor de eventos Así que... ¡Mire! Sí, usted me va a dar Quedaría contratada Si usted acepta en este momento Yo la contrato Sí, sí, yo vine para ser de acá Ah, ¿usted quiere ser de acá? Pues su sueño, digo, cumplido Si usted me da este trato en este momento Así que... ¡Claro que sí, sí! Yo quiero pistos ¡Claro que sí! ¿Está disponible para trabajar en este momento? Sí, sí, yo di una vez Déle el informe y empezamos bien Pero rápido que tenemos un... ¡Muyas, mire, mire! Ojalá que se apuren estos Bueno, es que me van a salir Más baratas Dos por una Y las de Pueblito Ustedes no vengan solapadas Rápido Se la creen a mí ¡Apúrate, Gladys! Pues ya sé mi uniforme Como me gusta Yo sé, apúrate Porque ese cerote Me descuenta lo que vos te tardás Pero si todo buena onda, ¿eh? Ah, él es un hijo de la gran puta Y yo no te lo mirás ¡Bien hecho! ¡Ay, otra vez! Está vibrando Está avanzada El tao ¡Lá! ¿Qué onda, vos? Ajá Ay, estás bien, mula Yo le digo ¡Dios! ¿Quién era, vos? El tao, vos Que dejaste tus cosas en el carro ¿Quién? Y que las dejó allá con Erick ¿Qué, Erick? Con el Erick Galvez Allá, mi cuate, vos Vamos a ir a traer Ya te cambiaste ¡Púrate! ¿Ya te cambiaste? ¿Quiero verte? ¡Mira, vos, por fin, soy ya de carro! ¡Qué emoción rechuta, mira! ¡Ay, mira! Y voy a salir en las páginas de nuestro diario Sí, así, bien bonita ¿Cómo estás? ¡Sí, pues vamos! ¡Vamos, vamos! Ya viene emocionada ¡Vamos, soy! Mira, vos ya era aquí Y entonces sí me vas a acompañar a la universidad Para estudiar, para ser mejor de acá Yo te voy a acompañar Pero primero me acompañás allá Porque tenemos que ir a otro trabajo No nos va a alcanzar para la ciudad ¿Te querés ir a otro trabajo? Basta, bueno, si es de de acá Sí, porque yo quiero ser de acá Y nos van a pagar bien Pero primero me tengo que cambiar Y quitarme esto Porque en la universidad Tengo que ir más guapas en esto ¿Esto es peluca? Es peluca, sí Pero porque pierdo el cestapil Callate ¡Ay, hombre! ¡Hacelo bien! Que para eso te estoy enseñando No solo te están mirando más ahora O si, por favor, te estoy haciendo Voy a checar ¡Movete, pues! Si esto no es gratis Aquí tenemos a la rubia y a la morena Que dicen adiós así Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Y será hasta el día de mañana Con más ofertas Que solo esta tienda les puede ofrecer Así que recuerden Todos los días a la misma hora La rubia y la morena Que bailan así Vamos a ir a la camioneta Vamos, nos puedes al otro, ¿verdad? Sí Y vamos a estar en la camioneta ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Pues! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí es, mira Aquí pasamos A ver qué nos dicen ¡Aquí! ¡Aquí nos dicen! ¡Aquí nos dicen! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿De qué les puedo servir? Es que dijeron que aquí nos podían dar trabajo Que andaban recibiendo muchachas Sí, sí Aquí les puedo dar unas oportunidades ¡Sí! ¡Ajá! Nosotros allá en el pueblo trabajábamos en un restaurante Yo trabajaba en Chacapa en un restaurante ¿Y qué hacías en el restaurante? Pues yo, yo servía papitas Ah, pues aquí también vas a servir Como que pa' lo mismo, solo que aquí Van a servir pa' putas ¡Sí! ¡No! ¡Vámonos! ¡De aquí! ¿De qué? ¡Vámonos para la universidad! ¡Sí, en realidad! Aquí solo trabajas así También con nuestro título de creer profesional ¡Vámonos a la vida, linda! ¡Vámonos a la vida, linda! No comunicación, ¿no? Para ti, para ti. Sí, para ti, para ti. ¿Aló? ¿Lista? Sí, es que ya está. Bueno, está bien, gracias. Gracias. Pero ¿cómo se te ocurre ser el escándalo? Eso no es para las carreras y las necesidades de la comunicación. No, 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 no. ¡Apurate pues! Ay, esperate, la verdad es que estuve bailando y ahora se me aprobó la ley. Yo ya me quiero ir. Y ahora no hay papel. ¿Pasá papel, Lari? Ya no voy a pasar papel, hombre. Estás cagona. ¿Tras? Más que, si yo estoy decepcionada, que aquí solo papel pa' puta no van a dar. No, hombre, no, hombre. Ya tenemos que tener la ciencia y la despaciente. Mira, yo hoy leí a la prensa que querían muchacha y pedacitiva y cispuda para masajista. Ese pico no es pa' puta. Mira, pico, pico. Pero es que yo ya estoy decepcionada porque yo venía para estudiar, para ser educada profesional. Yo sé, pero nos vamos a meter ahí, la prensa ahí, nos vamos a ver que nos ayude. Y somos adecantes y salimos de la prensa. ¿Todo no serías ustedes? No, hombre, si todo fuera de diferencia, sé que estuviera mi Fernando. Yo solo quiero que llegue mi Fernando. Fernando, Fernando, Fernando. ¡Fernando! ¡Fernando, Fernando, Fernando, por la gran puta que me vengas a ayudar, te estoy diciendo! ¡Fernando, mi amor, no te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas! Y vos, ¿qué putas, Fernando? ¿No te vayas a eso de la edecanda en la universidad? ¿Yo sí me voy a ir? No, mi amor, no te vayas, por favor, no te vayas. ¿Yo sí me voy a ir? No, mi amor, por favor, no, no te vayas. Ay, Fernando, yo sí me voy a ir, pero cuando termine la primaria, sí, para ir a la universidad, tengo que terminar segundo. Pero ¿sabes qué? Vos te puedes venir conmigo cuando yo me vaya a la universidad. ¿En serio, mi amor? Te puedes volver un gran productor de cine. ¿De veras? Imagínate que salgamos en Nito y Neto de Televisiete. Imagínate, mi amor. No, 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 no. Hasta en el Capitán Orellana podemos salir los dos. Imagínate, mi amor. Va, pero, ayúdame, vaya con Pancho. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Noberto. Nobihán. Noberto. Noberto. Gracias.